Amigos de Cuatro Vientos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este día miércoles? Eh que estamos el día veintisiete de enero del año dos mil veintiuno. Es un placer compartir con que con ustedes nuestros contenidos en nuestra plataforma de Cuatro VTV Diálogos. Y el día de hoy con muchísimo, con muchísimo orgullo, muy agradecidos, le damos la más oportunidad de las bienvenidas a una de nuestras queridas amigas y de las de las ya constantes y frecuentes colaboradoras en áreas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y de las niñas. Mire, Mari Carmen Ríoseco, es activista social, también consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres Feministas, y treinta y dos años de trabajo en las áreas y competencias para capacitación en género y fortalecimiento institucional, o Galicia, el día de hoy, andocracia y discriminación laboral. Adelante, bienvenida, Mari Carmen. Muy buenos días, Mari Carmen. Buenos días, buenos días al público que nos acompaña a a este a esta entrevista que disfruto mucho porque trato de poner temas que puedan abrir las conciencias y sobre todo ir entendiendo lo que han sido las situaciones de desigualdad y los derechos de las mujeres, de los hombres, de las niñas, los niños, pero desde la perspectiva de esta desigualdad que causa problemas de de violencia, discriminación, a tal grado que puede llegar hasta un feminicidio o un ataque de violencia sexual. En ese sentido, y gracias a que ustedes siempre me dan la libertad de de lo que en esta semana he estado pensando, quisiste tomar el tema que, un tema que por todas las personas es conocido, pero en ese afán de despejar y poner elementos históricos y prácticos de lo que ha sido la discriminación hacia las mujeres, quiero preparar un como una exposición de diapositivas, espero que no sea muy larga, voy a tratar de ser rápida, pero con el sentido de poder compartirles a través de las imágenes, textos y cifras, lo que llamamos la andro, la androcracia. La androcracia es una palabra que se deriva de dos palabras que termina definiéndose como el poder del hombre, ¿no? De de ambos. Quiero señalar desde esta perspectiva, porque en los últimos años, los meses, grupos de mujeres, sobre todo jóvenes, incluso las mujeres que han incursionado a ver la política, veo como decía una amiga, lavan el lenguaje feminista. Entonces, ese es un decir, pero me refiero a que se habla mucho del patriarcado. Entonces, para todo el patriarcado esto, el patriarcado lo vamos a patear, el patriarcado lo vamos a terminar, se va a acabar y todo, pero hay que entender que el patriarcado es en lo que sí también tiene que ver con un poder vertical, emanado y desarrollado por siglos, milenios de hombres hacia las mujeres. Es una institución, eso tiene que quedar claro. Pero yo me voy a ir un poco más hacia, tratar de explicar este poder hegemónico de los hombres que no fue de un día para otro y cómo se ha dado de una manera en donde todos y todas hemos participado. Entonces, cuando hablamos, se habla de patriarcado, estamos hablando precisamente de la androcracia y este poder masculinizado, hegemónico, de hombre blanco, heterosexual, este, de un estatus ahí dentro también de la plutocracia. Entonces, tiene todo esto que ver con un modelo, ¿no? Que está relacionado con el modelo de desarrollo productivo y de las relaciones de poder. Entonces, quiero tratar de ser lo más clara posible y para eso siempre tengo a ustedes que, pues, apoyan mucho ya en la argumentación, en la interpretación de lo que digo. Entonces, voy a compartir la pantalla. A ver, estoy aquí. Ahí te vemos, ahí está. Sí, entonces, aquí estoy y aquí voy a poner. Míndale, mira qué buena ya te convertiste para estar compartiendo imágenes. Ya es un espectáculo. Al ratito te voy a pedir que me, que me enseñes tu, 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 tu telar. Para aprender. Es que en serio, Luis, me, me has forzado a tener que entrar a la tecnología y no es difícil, la verdad, no es difícil. Es romper, sobre todo en esta generación, que les cuesta, pues, es hasta el, el WhatsApp. Entonces. Ahí está la androcracia. Andro, hombre, gracia, gobierno, o como dijiste, poder. El poder, la supremacía de los varones en una sociedad. Entonces, ¿qué? Ahora que está en término la supremacía con Donald Trump, que hablaban de los supremacistas blancos. Bueno, pues, aquí es la androcracia, la supremacía de los hombres sobre el resto de la población en una sociedad, ¿no? Y además que estamos hablando de hombres en la parte de la plutocracia, ¿no? De un elite, la parte que tiene el poder, porque no es lo mismo un, un campesino, el poder que tiene un campesino que debe, este, su cosecha, que debe sus herramientas, o una persona del, de la maquiladora, o un mecánico, esta parte no es. Sin embargo, el poder es interesante cómo se da de la misma forma. Y siempre la violencia sale, surge, por una relación de poder, de que alguien puede y quiere hacer que la otra persona, este, realice lo que esta persona necesita, o cree que tiene esa, este, es, pues, esa, no, esa cualidad, pues, que tiene ese poder, o esa autoridad. La capacidad para imponer su voluntad sobre los demás, ¿no? Ajá, y de aquí nace la violencia. La violencia siempre nace de un grupo, o de una persona, o de una institución de poder, hacia otras que no lo tienen. Entonces, tiene que ver mucho también con esto de la, la democracia, las relaciones igualitarias. Y, bueno, nos vamos aquí. Pues, si puedo darle la vuelta. Ay, no quiere. Bueno, aquí está. Bueno, entonces tenemos el patriarcado. Puse dos deliciosas fotografías que encontré, imágenes de un viejo, este, manual de cómo ser la perfecta esposa. Esto está dado, sobre todo, después de la guerra en Estados Unidos, cuando regresan los hombres, y las mujeres se tienen que volver a hacer cargo de la casa, y las sacan, y ellas pelean, por supuesto, por volver a, a, al trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está aquí la señora tranquila, bordando, cosiendo, este, en su rol, y entonces la, la recomendación es, escúchalo, es la recomendación número nueve. Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero a su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Y esa es la número siete. Minimize el ruido. A la hora de su llegada, estamos hablando del esposo, no puedes hablar de pareja porque en ese entonces, pues, era muy complicado que no estuvieran casados. A la hora de su llegada, apaga lavadora, secadora, y aspiradora, e intenta que los niños estén callados. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pasado día de oficina. Entonces, estos mensajes, este, que no son subliminales, tienen que ver con una situación de los roles, de los roles en donde el jefe de familia, pues, es el, el patriarca, el proveedor, el protector, pero también es el que decide y el que manda. Y lo va a hacer por la buena o lo va a hacer por la mala. Y aquí está la definición de patriarcado, yo creo que ya la han de ver, este, leído. Y en esta parte, el poder, pues, se tiene que ver desde lo político, económico, religioso, con los monarcas religiosos, que la mayoría, bueno, casi el 98 por ciento son hombres y militar. Y se encuentra precisamente en exclusiva de los varones. Bueno, entonces, en esta situación vemos como nuestras instituciones como iglesias, sindicatos, gobierno legislativo, este, teléfonos de México, teléfonos de aquí, este, seguro, me refiero, pongo teléfonos y pongo el CENTE, los sindicatos de maestros, porque siempre en su mayoría fueron mujeres. Y sin embargo, su representante por mucho tiempo fueron varones. Es cierto, son más maestras que maestros, fueron durante mucho tiempo así, y también más trabajadoras de la empresa telefónica, que hombres, y siempre han sido líderes, ellos, los hombres. Estas organizaciones son patriarcales. Ay, que no, no, Pedro, y no es cierto que soy tan buena. Ay, para subrayar la androcracia, nada más. Ok, aquí tenemos, pues es la visión mundial, ¿no? Globalizada. El hombre, como la parte de la androcracia del poder, es el que tiene control y poder, y el hombre, y no es que quiera estar en contra del hombre, estamos viendo cómo este, esta androcracia crea estas instituciones en donde se intenta o se controla, y se define, y se desarrolla una serie de mecanismos, instituciones sociales, de, de, y también privadas. Sí. En donde la situación se ve desde la perspectiva de los hombres. Entonces, aquí tenemos algunas, estamos, por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda, a la derecha, la UABC, puros rectores. La parte de, el euro, de la organización de, de Europa, a la red, a diferencia que Marce, esta Merkel tiene mucho tiempo, afortunadamente, están también la mayoría que nos representan son hombres. En la iglesia no se diga, y pues eso no quiere decir que ser hombre, como el caso de aquí en Veracruz, este tipo, no quiere decir que hagas lo mejor. Entonces, estamos en esta situación. Ahora, el tema es el autoritarismo y control que ejerce en forma de violencia contra las mujeres que llegamos a estos espacios, para las que han estado en los medios de comunicación, para las que han estado en el legislativo, para que han estado incluso en las ciencias. Todavía en las ciencias es muy complicado y es muy difícil poder tener un salario equivalente al, a lo que haces. Poder tener las mismas prestaciones y derechos. Entonces, estamos hablando de oportunidades para poder llegar a estos espacios, que no las hay, las existentes, porque está la ley, está la norma, pero no, de facto, no se está haciendo. Entonces, un recurso a través del cual debemos de ir cambiando, es ir cambiando esto que decías tú, que los sindicatos, para las escuelas, haya más representantes mujeres, que las mujeres tengan dentro de su familia un poder económico y de decisión, que las iglesias abran también esta parte, aunque hay unas iglesias que sí lo hacen, hacia la participación de las mujeres, que hay mujeres que quieren ser sacerdotisas, hay mujeres que quieren dar la hostia, hay mujeres que quieren dar misa, y esto se les está prohibido, ancestralmente. Entonces, en esta parte, en todos estos ámbitos, si las mujeres entran, responden a factores de violencia como el hostigamiento y el acoso laboral, y en la parte, por ser de género sexual, y también puede llegar en la parte política hasta la violencia de descalificaciones, en los medios, puede llegar también la violencia hasta el mismo feminicidio en la parte de la violencia política, y pues la violencia familiar que vemos, ¿no? Entonces, todas estas partes, todos esos espacios que siempre han sido androcentristas o patriarcales, en donde poco a poco hemos sido las mujeres, todavía seguimos viviendo estos efectos de la violencia por el incurrir en unos espacios que siempre habían sido para hombres. Bueno, entonces, aquí está para mí, aquí está representado las instituciones más importantes donde están los hombres, que es este sector público, sector privado, las fuerzas salvadas, la iglesia y otros, ¿no? Entonces, yo puse esta situación porque el patriarcado dice que finalmente nos oprime a hombres y mujeres, porque crea roles en donde los hombres tienen que ser así, lo que platicábamos antes, feos, fuertes y formales, protectores, proveedores, pero con la situación económica, ahorita sobre todo con la pandemia, no pueden cumplir con esta situación que se les ha endilgado, diría mi abuelita, desde hace muchos años, ¿no? Y si no tienen este poder o esta desventaja para poder seguir protegiendo a su familia, para poder seguir proveyendo lo que se necesita, para poder seguir mandando, esto da también condiciones como caldo de cultivo para que se ejerza más violencia hacia las mujeres, sobre todo ahorita durante la contingencia entre muchos hombres que se han perdido sus empresas, este, o han perdido su trabajo, y las mujeres que seguimos siendo las cuidadoras, ¿no? Entonces, finalmente el patriarcado también está relacionado con esas, que lo que decías, ¿no? ¿Quiénes tienen más poder en nuestra sociedad? Pues el hombre burgués, blanco, heterosexual, son los que gozan de mayor poder, de mejor trabajo, y una posición social también considerable. Bueno, pero también quiero hacer un paréntesis, porque en ese patriarcado que impone estereotipos, también lastiman a los hombres, a los papás, sobre todo a los jóvenes, en el ejercicio de su paternidad. Hay un documental que leí que fue en Argentina, donde están haciendo un movimiento hombres que han estado quejándose ante la justicia, porque no tienen la, pierden la custodia de los hijos, pero además de que no tienen, las mujeres, este, chantajean a estos niños, estas niñas, y, este, impiden que puedan tener una relación con sus papás cuando están separadas. Entonces, esta situación habla de una cosa triste, en donde ellos sí están cooperando, están participando en la manutención, pero no pueden, no pueden ejercer su paternidad, porque está este rol también que la justicia dice, en el rol de lo que hacemos las mujeres, que los hijos y las hijas siempre van a estar mejor con la mamá. Cosa que, por lo regular, sí cumplimos este rol lo mejor que podemos, pero en muchos casos no, no tiene que darse por hecho que con el papá, con la mamá van a estar siempre bien y con el papá no. Entonces, una justicia, hace falta que una justicia que quite esa, esa, esta actitud o pensamiento, este, injusto con respecto a que papás y mamás no podemos, no podemos ejercer nuestra paternidad o maternidad de una manera, este, bonita y, y es, y satisfactoria para las niñas y para los niños. Ahora, dentro de los roles, estoy llamando, es muy importante entender los roles para entender por qué pasaron todas estas situaciones del patriarcado, o cómo se instauró la andocracia, es porque tenemos diferentes formas de ver a una niña y a un niño. Este, este, este listado, me gusta mucho compartirlo, porque del lado, del lado izquierdo viene los adjetivos para una persona, una persona, pero si vemos cómo se convierte cuando lo vemos si es niña o es niño, en color de rosa o en color azul, por ejemplo, una niña que es sensible es una niña delicada, pero un niño que es sensible es un niño afeminado, y hasta le pueden poner otro tipo de apodos. Una niña que es desenvuelta o extrovertida es grosera, pero un hombre, un niño, un joven es seguro de sí mismo, y así podemos ir revisando y haciendo estas, estas comparaciones inequitativas, ¿no? Cuando una niña es audaz en la forma de, de jugar o joven, en la forma de presentar y exponer sus ideas, se le pone que es una impulsiva que actúa sin pensar. En cambio, si es niño, es un niño valiente porque está empezando a hacer, tener todas estas iniciativas. Si eres, este, si no te sometes, y muchas niñas de ahora, afortunadamente, hay más entendimiento de esto sobre, porque hay más preparación también entre papá y mamá, tienen una, una educación más amplia. Si la niña, este, no se somete, o sea, cuestionas, no te gusta, lo piensas, rechazas, eres agresiva, y el hombre es fuerte. Entonces, todos estos roles que adjetivizan ser, ser hombre o ser mujer, son los roles de género que nos han impuesto, también definen una personalidad, definen también un mundo, una forma de comportarse, una forma de aceptar, y en esta forma, estos patrones de conducta, estos roles se llevan a la escuela, a la primaria, al kinder, la primaria, la secundaria, el trabajo, en la maquiladora, en la oficina, en el hospital, en los medios, en el periódico. Entonces, vivimos con esto, y estamos constantemente prejuzgando, y a la hora de que se presenta la violencia, revictimizamos a la persona, porque era egoísta, porque era caprichosa, porque no era dócil, porque era desinhibida, porque era terca, porque salía, porque rompía las reglas. Entonces, en esta situación lo señalo, porque tenemos que, cada día, como mamás, como tías, como papás, como tíos, como hermanas y hermanos, padres, madres, tenemos que ir defendiendo que las niñas y los niños puedan romper esa, esos estigmas que nos pusieron, y puedan abrir más allá, para conocer sus habilidades, sus potencialidades, sin estos juicios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Sí, claro, claro. Y tiene, y tiene que ver fundamentalmente con la educación en casa, y en las escuelas también, María Carmen. Sí, y todo va dentro de la cuestión de que ellos mandan, en la manda, en la casa manda el hombre, manda el jefe, manda el papá, manda el diputado, manda el gobernador, manda el que está arriba, y como los que están arriba de los altos mandos directivos son hombres, entonces tenemos aquí el chip de que tenemos que someternos, ¿no? Como mujer y continuar con nuestros roles. Todo esto se transforma, o llega en dos roles. El rol de ser mujer, que son los roles de género. O sea, recordemos nada más que género, no estás viendo lo biológico. Estamos analizando a través de la visión de género, de esos lentes de género, que se ponen los, en los, en los gobiernos, en los programas para poder diferenciar las desigualdades. En estos roles de género, lo que estamos, lo que estamos buscando son esas inequidades, pero estos roles que vienen derivando de una concepción de lo que es ser niño y lo que es ser niña, no tienen que ver con la parte biológica, no tienen que ver con la parte, este, fisiológica, que las mujeres tenemos nuestra función, las mujeres tenemos, somos cuerpos gestantes, y esto jamás, jamás va a poder hacerse de un hombre. Podrás cambiar, podrán cambiar en un hombre trans, en una mujer trans, podrán cambiar su anatomía, podrán tener órganos, o miembro, o vagina, o como le quieran poner para sentirse que son mujeres o hombres, pero biológicamente vamos siendo mujeres cuerpo gestante, y hombres, este, son los que contienen la parte de la reproducción, ¿no? Lo que tiene que ver con esto, con, para poder, este, llegar a la concepción. Entonces, es, en esta situación de los roles, la biología no es un rol, pero el género sí tiene roles. Entonces, en esta situación de que las mujeres somos así, los hombres somos así, nos han endilgado, como decía mi abuelita, que me encanta su palabra, que finalmente, a veces ni me entiendo, decía, el rol productivo de las mujeres es, pues, el trabajo en la casa, lo que no, lo que haces en casa y que no se te paga, lo que haces como enfermera, el ayuda a la vez, a los, a la vez, a los vecinos, el ser todo lo que tenga que ver con el ciudadano, con el cuidado y el servicio hacia las demás personas, y que tiene que ver con la subordinación. Y también las mujeres somos las mediadoras entre el papá y los hijos, entre las hermanas, etcétera, ¿no? En cambio, el rol social que se le asigna a los hombres finalmente es el de poder, el de producir, el de ganar y el de dominación o autoridad. Una cosa interesante de estos roles, que yo creo que la mayoría los conocíamos, es estos tres que están en la izquierda, porque esos tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres y de los hombres en su comunidad. El rol de la gestión comunitaria, tenemos que los comités de vecinas, están, están mayormente compuestos por mujeres, aunque muchas veces el que representa es un hombre, aunque sean diez vecinas. Lo realizan principalmente las mujeres, esta parte comunitaria de renovar, de, de, este, cuidar, mejorar el entorno, cuidarla por la seguridad, por las áreas verdes, por los baches, etcétera. Son las mujeres, igual que los partidos, las que, la mayoría son las que buscan el voto y van de casa en casa, y llevando también son las mujeres. Las mujeres en la pirámide del poder, somos las que hacemos la talacha. Lavaste, a mero abajo. Así es. Entonces, pero en el rol de la política, en lo que ya se genera poder, podemos revisar que incluso aquí en Morena, la mayoría de los representantes son de, de estatales y, y de las, son, son hombres, ¿no? Los consejos, el representante es hombre. En la mayoría de las situaciones importantes de las secretarías, pues también son hombres. Entonces, donde están los hombres, donde está, está la androcracia. Y, este, esto genera más estatus y más poder para los, para el, para los hombres. Entonces, en la parte de género masculino, está muy relacionada con el poder. Y ahí van a seguir estando. Y ahorita va a estar más, más, este, peleado porque estamos con lo de la paridad, que es un tema que tenemos que ver, Olga y Luis. Porque. Claro. Se está jaloneando, no he querido entrar porque estoy observando a ver cómo va a quedar esto de la paridad y qué trampas nos van a hacer en, dentro de la androcracia. Y el triple rol, pues el que ya sabes, hacemos todas las mujeres en nuestra comunidad, en nuestra casa y en nuestro trabajo remunerado, pues se hacen las mujeres. Entonces, con esta forma voy explicando que hay roles, que hay un sistema, que hay instituciones y que tienen que ver con eso que le llaman patriarcado, pero que tiene que ver con este poder, ¿no? Bueno, ahora, sí, sencillamente, esa es una señora que hemos estado siguiendo que se llama Angelina, se la recomiendo, o sea, me encanta porque da sus recetas sin tanto editorial y sin tanto de yoyo. ¿Cómo se llama? Angelina, es de mi rancho a tu cocina. Y trae un rollo también ahí de violencia en medios que provocó el hecho de que tuvo, creo que tres millones de seguidores o de vistas. En un año, tuvo un millón. Entonces, ha sido, es un, es un espectáculo ahorita la señora, ¿no? Pero bueno, el tema es que ella es una cocinera y ha estado recibiendo violencia mediática a través de las redes, sociales, pero a la vez también por el papel que hace, porque también está poniendo, está quebrantando el modelo de lo que son los chefs en este refinamiento y en esta hegemonía de ser hombre blanco, este, empoderado y famoso. Entonces, las mujeres siempre hemos sido cocineras, pero los chefs empezaron a ser como hombres, aunque ahora afortunadamente hay muchas jóvenes que están, que no son chefas, son chef, y están dándole una, un otro vuelco que ponen competencia por la, por los años de maestría que tenemos y nosotros las mujeres en nuestras cocinas. Bueno, y lo mismo pasa en la parte de las costureras, que es un trabajo muy mal pagado, que ustedes lo vieron, las de, han estado cerca de esto, cuando fue en el, 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 el sismo del ochenta y, ¿qué? ochenta y tres. ¿Cinco? Treinta y cinco en Ciudad de México, todo lo que salió, y también el, lo que se conmemora con el, el ocho de marzo y el veinticinco de noviembre, sobre todo el ocho de marzo, es las costureras de Nueva York, que fue, de la fábrica que fue incendiada por el dueño cuando ellas pedían mejores prestaciones. Entonces, hay toda una historia de explotación en esta. Sin embargo, si eres sastre, es una situación también de hegemonía y de, de poder. Sí. Porque, y de, y además, yo, las horas de trabajo de una costurera, que no se comparan con las horas de un, de un sastre, son muy mal pagadas. Pesadísimas, Mari Carmen, aprovecho este momentito para reunir un homenaje a la memoria de Evangelina Corona Cadena. Ella fue líder de las costureras, defensora de los derechos laborales de las costureras, y se descubrió gran parte de la vida casi de esclavitud, con jornadas laborales tremendas, incluso, pues, ahora sí que de sol a sol, de la, de la amanecer al oscurecer, se descubrió esto cuando en el terremoto del ochenta y cinco, se dejó el edificio donde ellas estaban encerradas, eh, trabajando, y perecieron muchas de las costureras. Evangelina, junto con otras compañeras de ella, logró salvarse y encabezó una lucha muy fuerte por la defensa de los derechos laborales de las costureras, y falleció recientemente el pasado cinco de enero. Por eso quiero, quería aprovechar para, para mencionarla, se convirtió, convirtió ella en un fuerte, eh, liderazgo, de defensa de las costureras, y llegó a ser incluso diputada. Entonces, este, es importante mencionarlo por este proceso de lucha que han tenido que llevar a cabo, este, pues, tantísimas mujeres trabajadoras para poder remontar las desigualdades tremendas en el ámbito laboral en comparación con las condiciones de los hombres. Gracias, americanos. No, al contrario, qué bueno que lo mencionas, qué oportuno que te, que recordaste, porque lo puse porque es un tema de, de esa diferenciación e inequidad laboral en la parte de los sueldos y las prestaciones. Aquí en Baja California tenemos el tema de las maquilas, o sea, muchas mujeres tienen, este, mantienen a su familia a través de la maquilas y está muy parecida a la situación, eh, de, de, de desvalorar el trabajo de obra femenina. El trabajo que hace la mano femenina, quise decir, es, es desvalorado. Y es un trabajo del cual, pues, son, son como nos vestimos y lo que hacemos y como, y son instituciones que deberían de estar atentas a esta parte laboral. Pero bueno, eso sería otro, otro tema, pero lo manejo porque es lo que quiero que se, que se vea, ¿no? Las costureras, yo nada más quisiera recordar un hecho de una amiga que también ya falleció, Cecilia Loría, excelente feminista. Ella decía que cuando trabajaron con estas mujeres, entendieron lo que era la equidad. O sea, las mujeres, a pesar de su, de su deficiencia en, en la escolaridad, no tuvieron mucha escuela, pero como maestras que son y mujeres sabias, decían, vamos a, que, que querían que cooperaran, este, por igual. Estaban pidiendo, eh, la participación igual de hombres y mujeres. Buscando a las feministas, enseñándoles sobre equidad e igualdad. Entonces decían que hay que, hay que pagar lo mismo, mitad y tal. No sé a qué se referían, creo que a los gastos de la casa en ese entonces. Y, y una de ellas dijo, a de haber sido evangelista, dijo, no, no señor, no puede ser así. Porque nosotras ganamos menos. Y si nosotras pagamos la mitad, nos quedamos sin dinero. Y si ellos que ganan más, pagan la mitad, van a seguir teniendo más dinero. Entonces, en eso se, se explicó y se adaptó el concepto de equidad. O sea, yo pongo el 10 por ciento, porque el 10 por ciento significa la cantidad de lo que yo gano. Pero si te pongo la mitad, o sea, no va a ser, no va a ser equitativo, porque no, tú ganas mucho más que yo. Bueno, es una situación de equidad para diferenciar entre lo que es equidad e igualdad, sobre todo, en la parte de las parejas que quieren hacer las aportaciones. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, ya entramos, un favor, a toda esta parte que tú dijiste y que estamos platicando, tiene que ver con discriminación. La discriminación, de acuerdo a las normas, la 025, se les recomienda, la norma laboral está muy interesante, habla de todo esto. Todo lo que tenga que ver con impedir o anular el reconocimiento de los ejercicios de los derechos y de las oportunidades y de trato de las personas. Quiere decir que tenemos los mismos derechos, pero no tenemos las mismas oportunidades y trato. Si yo trabajo en un lugar y no gano igual, o a lo mejor, puedo ganar igual, hay que ponernos la lupa de género, a ver, bueno, la desigualdad está en que aparentemente tenemos la categoría, pero yo tengo más trabajo, tengo menos prestaciones, y sobre todo cuando las oportunidades de capacitación son diferentes porque me las dan en la hora que tengo que estar en la casa con los hijos, o porque me las dan en fin de semana, o me dan una capacitación fuera de la ciudad y lo cual no puedo ir. Entonces no me dan las mismas oportunidades que yo debería de tener por el rol de género que estoy manejando, que tengo, y la responsabilidad con mi familia. Entonces él sí puede salir, él sí puede ir a tomar el curso en Tijuana, o en Ensenada, o en Ciudad de México, como pueda. Por ejemplo, también, ¿no? Entonces, en esa parte, pues, estamos viendo que, que no nada más, que esté en la ley, pero no se da, entonces es cuando nacen las acciones afirmativas, que después vamos a ver que son políticas cortas, rápidas y precisas para que sea, para que la ley se haga efecto, como es la ley de, la cuestión que tiene que ver con la paridad. Existe la constitución, esto, existen las normas, existen las leyes, pero ¿por qué no se da? Pues, ¿por qué no se les da la gana, no? Oye, no sé si traigas tú algunos datos, pero para ilustrar lo que acabas de decir, de que no es lo mismo poner la mitad de lo que gano, y que tú también lo pongas cuando, cuando el hombre gana mucho más que la mujer, ya no, ya no, ya no fue equitativo, ya no fue justo eso, fue inequitativo. Bueno, pues, el salario promedio para las mujeres trabajadoras, según un estudio realizado por Forbes y publicado en Forbes en 2019, en julio de 2019, por una jornada completa de trabajo, en ese, en esa fecha, las mujeres ganaban cinco mil veintinueve pesos en promedio. Así es. Mientras que los hombres ganaban cinco mil ochocientos veinticinco pesos. Esto lo, lo precisó así, la organización Acción Ciudadana frente a la pobreza. Y bueno, nada más mencionarlo que esa brecha salarial, como le llaman, esa diferencia tan enorme de brecha salarial de género, la más, la brecha más grande, qué vergüenza, la tenemos los mexicanos en todo Latinoamérica, en comparación con los demás países latinoamericanos. No sé si haya cambiado un poquito en los últimos dos años, pero lo dudo, porque los incrementos salariales han sido parejos, no hay un incremento todavía que digan, vamos a pagarle más a las mujeres porque hay una brecha salarial de injusticia contra ellas, ¿no? Sí, eso que dices es cierto. Son como mil pesos de diferencia en un salario así, este, bajo, de los menos de seis mil pesos. Sí. Y si le, entonces, si le escarbamos un poquito más, vemos que también está en prestaciones. Así es. Bueno, entonces, aquí tenemos unos dibujitos de, pues, lo que tiene que ver ser enfermera o ser médicos, estar en la misma oficina y, pues, cómo realmente se explota mucho a las mujeres en las oficinas. No nada más es hacer la situación de gabinete y escritos, también es llevar el café, contestar las llamadas, hacer las citas médicas y escolares de la familia del jefe, ¿no? O de la jefa, porque lo que quiero llamar que, que en esta, este, en este patriarcal, en este sistema patriarcal, muchas mujeres que son jefas o directivas se comportan igual de una forma como si androcentrista, o sea, en este esquema de poder vertical y abusivo, ¿no? Ahora, todo esto se tiene que hacer a través de la violencia y se generan diferentes tipos de violencia que ya la hemos visto y si no la podemos ver, en la parte donde estamos, este, dejando fuera a las ancianas, a los ancianos, los golpes, a los niños, la trata, todo lo que hemos visto está en, en la, en la situación de, de, de ejercer ese poder y agredir a otras personas para que hagan, trabajen, entreguen, entregue o desarrollen lo que el grupo de poder o esta persona necesita en base a estos esquemas de las relaciones de producción, ¿no? Aquí estamos hablando no de la situación de, de las relaciones de producción, sino de la parte de la agresión, de la violencia individual que genera esas, estas desigualdades. Sí. Y el abuso, ¿cómo se hace fuera, pero de, pero que esté, que se sigue promoviendo y se sigue haciendo por este sistema patriarcal que, por supuesto, que está relacionado al capital y el esquema neoliberal. Oye, Mari Carmen, y en este, en este caso que estás mencionando de cómo la agresión de este esquema androcentrista, de este esquema patriarcal, lo sufren los seres más vulnerables, los ancianos y los niños. Yo agregaría en este caso que además de que se llegan a casos brutales, salvajes, lo vemos a veces en las notas rojas, de cuántos niños, niñas llegan muertos o a punto de morir y mueren en los hospitales porque los mataron a golpes, el papá, la mamá, la abuela, cualquiera, este, la violencia que se ejerce contra los niños y también en este caso de los, de los ancianos, pero el hecho de que es una violencia que cuenta con una atmósfera de silencio, de complicidad muy oscura, porque se da dentro del, del, del hogar y terminamos siéndonos, siendo cómplices de este tipo de, de, de crímenes y de agresiones y no, no se denuncia porque son cometidos por familiares. Fíjate que ese es un tema que es muy interesante que a lo mejor podríamos ponernos de acuerdo para platicar, que a mí me, me preocupa, este, no ver con justicia de género algunos casos. Se acusa muchas veces a las mujeres de ser cómplices o de solventar este tipo de, de delincuencia y de violencia al interior del hogar. Claro que cometen un delito ellas al, al no, este, al no denunciar, pero también se tiene que explicar cuando, cuando entras con, con justicia, con perspectiva de género, se tiene que explicar el entorno. Si estamos conscientes de que las mujeres tienen que ser sumisas para que puedan ser mujeres y buenas madres y buenas esposas, subordinadas, no conflictivas y entender que lo que dice el jefe, el papá, el hermano mayor, el esposo, el novio, el compañero, la pareja, como sea, o la policía, el policía, es lo que se debe de hacer porque son los que han tenido el poder, son los que protegen, son los que saben. Es complicado que puedan entender rápidamente que lo que está pasando no tiene que ver con, lo que está pasando tiene que ver con los derechos de las niñas y los niños. Y son, son pocas, pero sí hay casos en que las mujeres han guardado silencio y después se arrepienten porque también en su rol de sumisas, de subordinadas, de protectoras, de cuidados, se dan cuenta que, o sea, cuando les, cuando entienden, es cuando se dan cuenta que tan, que el no denunciar, el no confrontar, porque si existe tipo de violencia de los niños, niñas y ancianas, es claro que también ellas están viviendo esa violencia, ¿no? O sea, son, son también víctimas de esto, pero al no denunciar, también fueron, por las consecuencias de su familia, malas madres, malas personas, malas hermanas, malas, este, abuelas, malas, malas, porque no denunciaron y crearon un daño en esa niña, en ese niño, en ese anciano, en esa anciana, o en esa persona con una discapacidad que dependía de la familia. Entonces, sí, creo, es muy importante y a ver en qué momento platicar sobre lo que es juzgar. Sí, comprendo, comprendo tu concepto, estamos encerrados en un círculo, en un ciclo de violencia, un círculo de violencia que es muy difícil romperlo, pero me refería también al caso en que las mujeres son las agresoras, las abuelas, las madres, son las que golpean a estos niños o a estos abuelos, a estos ancianos, ¿no? Sí, por lo, por lo mismo, por el mismo sistema de, de control y poder que han vivido desde niñas, o sea, es lo que me decía, yo en un curso que tomé con un diplomado en Colegio de México, nos decía, era Irma Saucedo, nos explicaba, o sea, porque yo me, así me planteaba igual que, que lo estás haciendo tú, y me decía, que tienes que entender, o tienen que entender, que si por generaciones has vivido estos círculos, o sí, de violencia, o sea, es normal que le avientes, o que le pegues, o en esta parte que te peguen, y después vas a sobrevivir, como sobrevivió la abuela, si es que sobrevivió, y en esta parte se repite y se repite, es como el síndrome del vampiro, no recuerdo cómo, cómo le llamaba a ella, de que una vez que pasas en esta situación de familias violentas o abusadas, hay como una, hay que romper el ciclo ese que tú dices, para eso están las instituciones, y para eso también hay que platicarlo y exponerlo así como ustedes lo, nos, me dan la oportunidad hacia, hacia el público, de que esto no es lo que se debe de hacer, o sea, eso es, es un crimen, y es, este, afecta los derechos de las niñas y de los niños, de las personas con discapacidad, de las adultos o adultas mayores, el hecho de que se permita en una, en una casa, y hay instituciones en Baja California, en todos los municipios y comunidades, la delegación, que debe de atender esto, y si no se atiende, están los institutos municipales y estatales de la mujer, para recibir los casos, como también la Comisión de Derechos Humanos, hay instituciones, hay mecanismos que pueden apoyar a que esta, a esta situación se detenga, y que intervengan las autoridades, y hay una red, afortunadamente, ahorita ya, de abogadas feministas, que, por cierto, que inició en Senada, que se está fortaleciendo, porque ahorita estamos con un caso aquí en Mexicali, este, de, de un abuso de autoridad y de violencia familiar, donde las abogadas ya jóvenes traen este chip de feminista, de abrir la, la perspectiva de género, que entre a la, a la investigación, que entre a los procesos, que entre al Ministerio Público, que entre a la policía, porque si una policía no se lleva al tipo cuando lo denuncia, o no llega y hace su trabajo, entonces, el caso va a terminar en, en mayor abuso, tanto para los pequeños, desde la familia, como para la señora. Coméntanos algo de ese caso, en qué consiste ese caso. Y, Maricay, me nada más te informo que tenemos cuarenta minutos ya de programa, ¿eh? Ok, bueno, entonces, si quieres, vamos viendo, programemos una, una entrevista, una plática, un diálogo sobre lo que es justicia con perspectiva de género, y ustedes que tienen más casos, los revisamos, incluso puede invitar a una abogada que, penalista, que trabaja esto, para que nos explique un poquito más. Perfecto, y vemos en ese momento este caso del que estás comentando, porque es de, pues, de gran oportunidad de, este, periodística para ilustrar bien los conceptos, ¿no? Claro, siempre hay que partir de lo que existe en nuestra comunidad. Bueno, entonces, aquí tenemos el hostigamiento sexual, hay que acordar, hay que prevenir, cuando tú estás trabajando, en cualquier institución que trabajes, público o privada, el hostigamiento sexual se va a dar siempre de un, hacia una autoridad, y a un subordinado o subordinada. Será como dice aquí, de hombre a hombre, mujer a mujer, de hombre a mujer, y de mujer a hombre, pero la característica es, para el hostigamiento sexual, sobre todo que se da en la parte laboral y docente, que haya una estatus, un mayor estatus, o sea, que sea el jefe, el director, el líder del sindicato, el maestro, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una característica que se tiene que para el hostigamiento sexual. El acoso sexual es diferente. El acoso sexual se da entre pares, entre colegas, entre alumnos, estudiantes, entre trabajadores, esa es la diferencia. Y es, y se da, pues, de una manera igual, que puede ser desde, que pueden llegar hasta una violación sexual, y puede presentarse de diferentes formas, ¿no? Entonces, esto quiero para reconocer que no todos los hombres violan, no todos los hombres son pedófilos, no todos los hombres acosan, pero, pero los hombres no necesitan que se defiendan, afortunadamente se pueden defender y lo han hecho muy bien, y pues necesitamos más aliados hombres que, que paren el hostigamiento, el acoso, y que hagan la denuncia, y atiendan esta parte para dejar las conductas de depredadores, ¿no? Entonces, es una parte que es un cartel de las jóvenes que lo estamos, este, compartiendo. O sea, no necesito, sobre todo por las redes, ¿no? Hay que respetar las imágenes de las personas y pedir la autorización si queremos compartir algo. Entonces, lo del acoso, el acoso, digo, es entre pares, el hostigamiento es de arriba para abajo, y el acoso es, este, horizontal, ¿no? Entre, entre colegas. Y, este, ¿cómo se da rápidamente? Esto se da, es importante compartirlo a través de cambios, o sea, amenazas a cambio de favores sexuales en la situación que se tenga que hacer. Por el estudio, que lo hemos visto, ya lo platicamos, lo que pasaba en las universidades, en la UABC y en otras, y por un empleo, etcétera, ¿no? Entonces, se da así, y también se da en la, en los partidos y en los sindicatos. Sobre todo en los partidos, ahorita acaba de empezar esto, vamos a tener que estar atentas en el observatorio de participación política y electoral de las mujeres para ver esta situación que también se da para que puedas acudir o darte una candidatura o darte un puesto en el, en donde se pueda dar, y esto es una constación que se va, que está, está penalizado, es, es una tipificación. Entonces, son amenazas físicas, exigencia de una conducta explícita, y pues el hostigamiento y el acoso sexual, eh, mina, eh, hay mujeres que han tenido que renunciar. De plano renuncias porque está en riesgo tu familia, eh, y la situación de depresión en que cae, puede también causar problemas fisiológicos y la salud. Bueno, eso es lo que más se ha dado, ¿no? O sea, ahora a través de, antes era a través de las revistas, el que un compañero, compañera de trabajo, maestro, directivo, te envíe un texto con una connotación o con, con este de carácter sexual, obscenidades, tiene que ver con un acoso, hostigamiento sexual. Estas conductas se caracterizan porque no se solicitan, no son deseadas y son ofensivas para la persona que lo, lo, lo recibe, así como los tocamientos. Entonces, ahora con lo de la contingencia, ha, ha subido, creo que leí que eran nueve millones de mujeres que habían sufrido acoso, hostigamiento sexual a través de la, de las redes, eh, en esta situación de que ahora están con el office home. Andan desesperados los hostigadores, no ya ni cómo. Entonces, tienen que hacerlo en las redes también. No, es que estás en el teletrabajo y es más fácil que el jefe, el colega, te mande una, una nota obscena o un chiste sexista, obsceno también, y situaciones de, que tienen que ver con, que a veces la, el problema es que a veces la víctima, lo que lo recibe, puede ser, si por ejemplo, ay, pues me voy a ver como mojigata, ¿no? Ay, o sea, qué moralista, o ay, esto no es. Pero, o sea, es una situación que dudas, y el punto es que son envíos, textos, imágenes, comentarios, que una no pidió, o uno, que no lo necesitas, que no lo deseas, ni lo buscaste. Entonces, si lo sientes ofensivo, tienes que hablar sobre esto, y para esto las instituciones y las empresas tienen que tener códigos. Ahorita estamos trabajando esa parte, que pueda, en la parte laboral, de qué manera se puede atender esto, porque con la nueva normalidad de trabajar, el teletrabajo, de casa, se presta a estas situaciones. Entonces, lo que se recomienda es que graves, o captures la pantalla de lo que te están enviando, la fecha, y lo comentes con otro colega, porque estas son argumentaciones que se pueden dar para que la institución lo tome en serio, porque esto es una cuestión que es, este, pues es un delincuente que está convirtiéndose en un delincuente sexual, hostigador. Bueno, de lo que quiero comentar también es que en esta parte de los textings y todo lo que se envía, que tiene que ver con una connotación sexual o con una ofensa y agresiones, están, se está tipificando y se va a atender quién lo produce, quién lo hizo y quién lo empezó a usar, de la novia, de la amiga, de la sobrina, de el muro de cualquier, de X, quién lo hace público, te quedas con él, quién lo sube, lo administra, si lo permites, estos espacios virtuales que permiten que se haga eso, y finalmente, este, quién lo solicita y lo distribuye, y hay gente que comercia con estas imágenes y, y este, y crea toda una situación de acoso y hostigamiento que, muy perjudicial, puede llegar al suicidio de algunas personas a perder su trabajo. Bueno, entonces lo que se recomienda es que en esta situación de androcracia, cuando centrismo, nos olvidemos de esta parte y seamos desde el punto de vista de, de género, no sé, con los lentes de género, y busquemos cómo hacer una sociedad más equitativa, justa y respetuosa de los derechos de todas las personas. Hay que ir construyendo esta cultura de la, del respeto de la equidad y tratar con sensibilidad los problemas, no como lo hicieron en la UABC, que hicieron como que hicieron, y sigue la situación del acoso y el hostigamiento. Y, pues, cada empresa debe de atender, si son empresas federales públicas, que también se baja a los estados, hay un protocolo para atender el acoso y el hostigamiento sexual en lo laboral, que tiene sus pasos a seguir y está muy claro qué es lo que se tiene que hacer, cómo se debe de denunciar y ante a quién acudir, y sobre todo el modelo. Pero existe incluso un formato que está claro cómo se debe de llenar y la actuación de las autoridades de la empresa, de la institución pública o privada, y hacia dónde debe de dirigirse las víctimas, ¿no? Entonces, lo primero que se recomienda es que al entrar a cualquier institución de cualquier tipo, o sea, incluyendo una, por ejemplo, como la, la empresa que tienen ustedes, es decir, en esta empresa no se permite esto y esto y nosotros vamos a ser respetuosos de bla, 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 y se pone esta parte y se define cuál es la actuación como un código de conducta ético basado en el respeto de, de, para, para la igualdad. Entonces, hay que instrumentar estos mecanismos de cómo se investigar, saber dónde se vaya. Entonces, es una forma como de entrar en esta nueva normalidad y atender y parar desde nuestros espacios esta situación de inequidad y de abuso que violenta la integridad, la salud y a las familias que pertenecen a la víctima, que integran, que están dentro de una situación de este tipo de acoso, ¿no? Entonces, si es, si es una institución, hay remedios y sanciones, un acta administrativa, un permiso económico a fuerzas, como un castigo, se detiene algún incentivo antes de que llegue a la violación. Cuando ya es una parte que ya entra en lo de la ley, que está tipificado en los códigos de penales, entonces ya la institución no puede hacer nada y la institución, pública o privada, es responsable de que sucedan este tipo de situaciones porque desde un momento no puso su código, no instrumentó un mecanismo, ni atendió para prevenir, sancionar y eliminar estas conductas. Y finalmente, aquí es lo que tú decías, este, yo saqué esa parte, la otra la acabo de poner para que nos quede aquí, que existe aproximadamente en la situación actual, tenemos que hay, pues, este, en el sector del trabajo informal, de diez mujeres, de diez personas que están en el trabajo informal, siete son mujeres, lo cual quiere decir que no tienes vacaciones, prestaciones sociales, seguridad médica, aguinaldo, un préstamo para tu casa, nada. Entonces, de diez personas, siete mujeres están en esto y también quiere decir que cuando lleguen a la edad adulta, pues no van a tener una pensión y van a, y van a tener una, un cuidado de su salud y esto crea, y además las mujeres, está comprobado que vivimos más años, y esto crea también una situación de problemática en la política pública de salud y de cuidados para los mismos gobiernos. Entonces, creo que aquí ya termino y, bueno. Muy bien, Mari Carmen. Oye, discúlpame, nos faltan quizás acá unos ocho minutos para que sea la hora del programa, pero no quiero que, por favor, dejar que pase este programa sin que, porque estoy elaborando un reportajito sobre el tema del feminicidio en Baja California. Acaban de dar las cifras a nivel nacional de cómo terminan estos asuntos relacionados con la violencia, este, de todo tipo en contra de las mujeres y las niñas, y los números de Baja California, pues realmente son alarmantes. En total, el reporte oficial, sí, es de trescientas setenta y nueve mujeres repartidas así, muertas, asesinadas de esta manera. Homicidios culposos, o sea, que son homicidios que pueden ser provocados incluso por un accidente, ¿no? Pero bueno, fallecieron de una manera, de alguna forma, violenta a las mujeres. Ocurrieron noventa y un, noventa y un homicidios culposos para que Baja California, en esta cifra, en esta área, ocupara el lugar número catorce a nivel nacional de los treinta y dos estados de la república. En homicidios dolosos, aquí ya nos ponemos a preocuparnos. Asesinatos. Porque fueron doscientos cincuenta y seis en el año dos mil veinte, para que entonces Baja California ocupara el tercer lugar nacional. Pero en feminicidios, ¿sí? Que son los más graves, vamos a ponerlos así, porque ya van en contra de las mujeres por el simple hecho de serlo. Ocurrieron treinta y dos, ¿sí? Y en ese, en este, en este tema, Baja California ocupó el lugar, el, el noveno lugar, pero en la, en cuanto a la tasa por cada cien mil mujeres, que fueron de uno punto setenta por cada cien mil, ¿sí? Estamos en el décimo lugar, en el décimo lugar, después, antes, perdón, antes del Estado de México, que ocupó el primer lugar a nivel nacional por la cantidad de homicidios, que fueron ciento cincuenta, ciento cincuenta feminicidios en el Estado de México, con un promedio de una tasa de, por cada cien, de uno punto sesenta y ocho. Y bueno, yo no quisiera pedirte, por favor, si tú tienes información de cómo va el tema de la alerta de género acá en Baja California, que yo creo que con estos números y con otros más, que podemos rápidamente nada más mencionar, porque hay un, uno de nuestros queridos colaboradores, que se llama Ricardo Jiménez, que escribe una, una columna, está retomándola, que se llama Pluma de Neofito, hizo un trabajo muy interesante sobre el tema de la violencia en Baja California, y entre otros casos, está dando, está dando a conocer que se registraron diez mil setecientos ochenta y un casos de violencia familiar en Baja California, diez mil setecientos ochenta y un casos de violencia familiar, y bueno, hay otros datos más que voy a comenzar a investigar, y para mañana, pasado mañana, publicamos este trabajo, pero tienes información, con todas estas cifras, evidentemente, la alerta de género se tiene que dar, Maricarmen. ¿Cómo va? Sí, mira, nada más agregar un dato, Maricarmen, en Infobae se publica precisamente hoy, que en Baja California, pues, se alcanza a grados de horror ya, los feminicidios, los asesinatos de mujeres, y están hablando de un promedio de veinticuatro mujeres por mes asesinadas en Baja California. Sí, este, ¿cómo se llama el autor del Fuga de Neofitos? Ricardo Jiménez, perdón, ¿el autor de quién? ¿De la columna? Ricardo Jiménez y su columna se llama Pluma de Neofito. Sí, ok. Bueno, son varias situaciones que, pues, es algo muy preocupante y doloroso, que estemos en el top, en diferentes, lo que señalaste. Una situación que es complicada es lo que tiene que ver con muertes dolosas, o sea, no tenemos la seguridad de las muertes dolosas, de asesinatos de mujeres que no, o sea, que hayan sido procesados, investigados, con perspectiva de género, y desde un, que como se, como se recomienda, que que deben de ver, todo asesinato de mujer debe de ver como un feminicidio y descartando, ¿no? No al revés. Esta situación no tenemos seguridad de las cifras, ¿no? Que para nosotras las feministas, esto tiene que ver precisamente con esta andocracia, de que no querer aceptar, ¿verdad? Que la violencia hacia las mujeres es tan fuerte, tan bárbara, que puede estar en los primeros lugares. Ahora, la cuestión de las llamadas que se tienen, tampoco son seguras, porque son las llamadas que llegan a al C4, al C4, y también y las, y a los institutos de las mujeres, o sea, a las instituciones. Pero conocemos albergues, organizaciones de sociedad civil, que reciben a muchas mujeres que no fueron a la denuncia, que las acompañan, que ya han denunciado antes y no ha habido efecto, o están en peligro, en riesgo, y en ese momento quieren ir. También están las que, hay grupos de mujeres anónimas, que atienden a una, o sea, a una persona que está en riesgo, por ejemplo, yo sí sé de esta mujer, digo, ¿sabes qué? Si puede salir, porque también tienen su trabajo, pero si estás en riesgo, ok, y puede llegarse incluso con estas cadenas que no son de gobierno, a irse por esa visa humanitaria que da gobierno de Estados Unidos, y pueden pasar la frontera, porque está en riesgo su vida, o la violencia familiar, en Estados Unidos lo llaman sobrevivientes, y lo toman más en serio, como en muchos otros países, no te dan visa si tienes una denuncia de violencia familiar, o no has pagado la monotección que te corresponde con los hijos. Entonces, esto es una situación que tiene que ver con cómo los gobiernos quieren a sus mujeres, y esto tiene que ver desde el presupuesto que das a la Fiscalía para los temas de género, desde que el Congreso saca y desarrolla, porque presupuestos sensibles a género, para salud, para educación, para bienestar, por esta parte, con esta perspectiva de que las mujeres son las que rinden las cuentas en su casa, son las del cuidado, son de esta parte, bienestar tiene que darle preferencia, porque de las pobres son más pobres, y se llama feminización de la pobreza. Tienes que ver fiscalía, porque tenemos esos diez mil casos, o sea, cómo estamos atendiendo. O sea, tiene que haber presupuesto, política pública, y eso, lastimosamente no lo veo. Entonces, esos temas los tiene y los está retomando la mesa de trabajo. La mesa de trabajo para la alerta de violencia de género de las mujeres es un instrumento, o más bien es un mecanismo del instrumento que es la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de Baja California. Ahí dice que se puede, se puede solicitar a gobierno, una organización, o derechos humanos. Derechos humanos la pidió ya va a ser un año. Se formó ahora en noviembre la mesa de trabajo, este, y muy apuraditas, este, yo conocía de equipo, es un buen equipo, hay mucha gente de Senada, por cierto, académicas, y lo que están haciendo es revisar todo eso, esas cifras, e ir a la fiscalía, a ver fiscalía. Estamos viendo esto, tú qué estás haciendo, a ver si tú eres la mujer, estamos viendo esta situación, tú qué estás haciendo, a ver secretario de educación, estamos viendo esto, ellos analizan y dicen, bueno, en base a la ley no están cumpliendo con esto, en base a las estadísticas está pasando esto, lo que sacan es una recomendación. Ahora, a diferencia de otros, de otros gobiernos, hay un, hay un apoyo económico que se da para los estados, o los municipios, que, que lancen, la, la, que, que aplique la alerta de género, ¿cómo se dice? No se aplica, no es crea, es instala, de que instalen la alerta de violencia de género para las mujeres, y quiere decir que van a usar ese dinero para atender esas recomendaciones u observaciones de las que tú estás señalando, que deben de estar ahí, porque las citas están, están en las redes, están en las instituciones, y ellas tienen que revisar, es un grupo de trabajo. Ok. Para la violencia de género. Entonces, ya están trabajando en este mes, que no sale en este mes, ahora en febrero, va a ser, lo más probable es que sí se, se instale la alerta, y hay que ver quiénes lo van a hacer, y de qué manera. Muy bien, pues, Mari Carmen, yo creo que con esto es más que suficiente, te digo que quería tener un soporte también de, de alguien como tú, que ha estado al pendiente de estos temas, y dije, creo que es el momento, por el tema que estuviste desarrollando, está directamente vinculado perfectamente bien con todo lo que tú nos estuviste exponiendo, y bueno, me gustaría nada más escuchar, ahorita ya regresa hoy, Alicia, escuchar tu, este, tu conclusión para cerrar ya nuestro programa, y agradecerte de, de, de momento, tu atención de haber respondido mi, mi cuestionamiento. Gracias. Pues, eh, como conclusión, eh, y ahorita que los escucho, pero, espero que estos, estas pláticas que tenemos, pues, no sean como algo así académico, ni, muy, este, detallado, o, o, o no entendible. Espero que se pueda llegar a las, a estén pasando por una situación de acoso, hostigamiento sexual y laboral, y que, a que se acuerde, recuerden que hay leyes, hay normas, este, está muy avanzado en esta parte, la cuestión es que desconocemos las instituciones, pero pueden ir al, 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 la Comisión de Derechos Humanos, la estatal, ahí todos los municipios hay, en la parte de las, los centros de atención a mujeres indígenas, e incluso de salud, lo, cuando no tienes estos recursos, lo más, lo que mejor se recomienda es ir con, con tus médicos, el trabajo social de los hospitales, están, tienen el, el deber, la instrucción de atendernos estos problemas, es evitar que llegue a una violencia sexual, y la parte laboral también, están las, en la Secretaría de Trabajo, y están las partes de género en los, en los municipios, los institutos de la mujer, y creo que nada más es contribuir a que, a cambiar los roles, a que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, oportunidades, y habilidades, y a confiar en que las instituciones pueden estar de nuestro lado. Muy bien, Oralicia, algún comentario final. No, agradecerte muchísimo, Mari Carmen, ese sí, es muy didáctico, en tu exposición, tu participación en didáctica, este, creo que es muy educativa, y sí, este, creo que también hay que darle ese sentido periodístico con los casos concretos que sufrimos aquí, en nuestra, en nuestra, este, comunidad, y que podemos ir ilustrando cada caso que tú mencionas, porque cada concepto, temas, datos que das, porque no es algo que sea para una academia, para una clase, para que se conozca en cifras o como concepto, sino que como una realidad lacerante que estamos sufriendo en nuestros hogares, en nuestra sociedad, y ese es el chiste, ese es el interés, ¿no? De que podamos tener una mejor comprensión con tus conocimientos de género, de lo que sucede en violencia en nuestros hogares y en nuestra comunidad, en violencia de género. Fíjate, Olga, que me pones a pensar que sí es cierto, o sea, no me gusta manejar algunos casos cuando son, cuando no están todavía en las redes, porque pienso que invado tanto el proceso que nos está dando, como la, la, esta, la privacidad de las personas. Sí, no, claro. Pero sí puedo adelantar que existe un rezago que se convierte en cuello de botella por parte de la policía municipal en la, en las comunidades que no están en la parte urbana, en lo rural. No sé cómo es tema de Adero, San Quintín, en el Valle de Mexicali, San Felipe, y alrededor de Tecate, en estas partes, sí está muy alejada la justicia, y en todo esto que hemos manejado, que se oye como tan bonito y espléndido de las, de las leyes, no se aplica. Hay mujeres que hacen la denuncia, no recogen al hombre, aunque piden medidas cautelares, y no se las dan, o no las respetan, y este, y es una realidad. Mira, eso es una realidad en nuestras comunidades que podemos ver, y habría que preguntarle a los fiscales, al Ministerio Público, o Fiscalía Local, no sé cómo se llame, y al fiscal general, o sea, del Estado, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con estas delegaciones, con estas fiscalías que están en las comunidades rurales o suburbanas, en donde no se está atendiendo la violencia hacia las mujeres? Sí, es precisamente el objetivo del trabajo que estamos haciendo, ver esta realidad, compararla con las cifras, pero también con la respuesta que están dándole las autoridades, y ya el hecho de que desde casi un año, o más de un año, casi ya un año, se está solicitando una investigación a fondo sobre este tema, y todavía no existe una respuesta, y vamos a estas cifras que está dando el mismo gobierno federal con estadísticas del propio gobierno del Estado, dices, algo muy mal está funcionando, no hay sin que sencillamente justicia de la más elemental y básica para el sector de las mujeres y las niñas en el Estado de Baja California. Qué triste. Ahí estamos dando ya la hipótesis y la conclusión. Y además, como siempre, como sueles hacerlo también, pues mucha gente que nos está escuchando está pasando por situaciones similares a las que tú reescribes, y entonces pues también una orientación de a dónde pueden dirigirse, qué pueden hacer, porque es terrible estar pasando por una tragedia, una desgracia de ese tipo, una agresión así tan grave, y no saber ni con quién acudir, cómo defenderse, cuando van y se topan a veces con la intensidad de los ministerios públicos, o con ministerios públicos que están hasta acá de chamba, y que se menosprecian, hacen menos las denuncias de agresión de violencia. Aplicando la andocracia. Exactamente, aplicando la andocracia en el ejercicio de la ley. De la función pública. Entonces, pues, este, esta es la, esta es la idea, y por eso te agradecemos mucho tu participación. Es muy importante. Es muy, muy importante. No olvidar, no olvidar, no olvidar que la violencia familiar está tipificada. O sea, quiere decir que el policía, el ministerio público, nadie te puede decir nada. Incluso yo la puedo denunciar si vi que a mi vecina le pasó una situación. Está tipificada y es un, y se debe de iniciar un proceso. Y es lo que evitan los, estas delegaciones de policía. Entonces, ese sería el mensaje, la violencia familiar está tipificada, denúnciela. Y si no te contestan de ahí, Comisión de Derechos Humanos, Institutos de las Mujeres. Pues acabar con la ineptitud, con la incapacidad, hay que acabar también con la simulación, porque también es muy recurrente. Y finalmente, buscar que las cosas, poco a poco, empiecen también a modificarse en nuestro estado. Maricaran, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos mucho. Y en cuanto tengamos el trabajo, te lo vamos a mandar. Y nos vemos el próximo día. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Y bueno, nosotros continuamos en Cuatro Vientos. En un momentito más vamos a dar a conocer las noticias de Cuatro Vientos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En un momento más regresamos. No se nos vayan y estar pendientes de nuestra conversación. Así es. Hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.